Hola, soy Noelia, de NASA en Español. Hoy vamos a construir un helicóptero marciano de papel. Tenemos satélites orbitando el planeta rojo que toman fotos globales y tenemos un rover a la superficie marciana que saca fotos de cerca. Pero hay algunos lugares en Marte a los que un rover simplemente no puede ir. Son demasiado rocosos o están sobre un acantilado demasiado empinado. Por eso, el rover Perseverance, que llegó a Marte en febrero, llevó pegado a su panza un pequeño helicóptero que ya está sobre la superficie. El helicóptero, que se llama Ingenuity, intentará hacer una serie de vuelos de prueba. Si tenemos suerte, podremos obtener imágenes de superficies que no podemos ver a través del rover. Ahora, estos vuelos de prueba van a ser muy cortos, de no más de 90 segundos cada uno. La parte más difícil de volar en Marte es que la atmósfera marciana es muy fina. Es de solo el 1% de la densidad de la atmósfera de la Tierra. Esto significa que si estuviéramos en la superficie de Marte y hubiera un viento de 160 km por hora, mi pelo apenas se movería. Y es difícil que una aeronave vuele en muy poco aire, porque estas necesitan generar suficiente sustentación. La sustentación es la fuerza que el aire aplica sobre los rotores y que levantan a toda la aeronave hacia arriba. Ingenuity tiene aspas inclinadas, igual que los helicópteros en la Tierra. Cuando estas rotan, chocan contra el aire, generando una presión alta que puede empujar esas aspas y al resto del helicóptero hacia arriba. Ingenuity es muy liviano, pesa solo 1,8 kg. Y tiene aspas muy grandes, de alrededor de 1,2 m de ancho. Las aspas rotan 10 veces más rápido que la de los helicópteros aquí en la Tierra. Los ingenieros e ingenieras tuvieron que hacer muchas pruebas para encontrar el tipo de aspa que ayudará al helicóptero a despegar desde el planeta rojo. En el laboratorio de propulsión a chorro o NASA JPL, tenemos una cámara donde se puede sacar gran parte del aire, y así probar las aspas en una atmósfera más similar a la de Marte. Aquí también podemos alterar la gravedad usando una correa. Llegó el momento de que construyas tu helicóptero marciano. Vas a necesitar algunas cosas. Primero, una plantilla o una hoja de papel en blanco a la que puedas dibujar la plantilla. Luego, necesitarás un par de tijeras, cinta métrica y si tienes, una tira de cinta. El primer paso es cortar a lo largo de las líneas punteadas, como se muestra en este diagrama. Después toma los rotores, etiquetados como A y B, y dóblalos en direcciones opuestas sobre la línea que se muestra aquí. Ahora dobla X e Y hacia adentro. Estas dos solapas van a constituir el cuerpo del helicóptero. Y por último, dobla hacia arriba la solapa Z, para que el producto final se vea así. Para hacer volar a tu helicóptero, sujétalo del cuerpo y déjalo caer desde cualquier altura. Ahora ya puedes ajustar su rendimiento. Las hélices son clave para el rendimiento de tu helicóptero, así que prueba a hacerlas más pequeñas o intenta construir otro helicóptero y hacerlas más grandes. El ángulo de incidencia que se forma entre el rotor y el cuerpo del helicóptero puede cambiar y es posible que impacte en su desempeño. Para más ideas de cómo medir el rendimiento del helicóptero, mira la actividad completa en este enlace. ¡Gracias! ¡Gracias!